¡Guanchaco! ¡Una fiesta donde la historia vive! Bienvenidos a la primera maravilla natural del Perú, Baños del Inca. Ven y disfruta de las diversas actividades religiosas. En honor a la Santísima Virgen de la Natividad. Y los 56 años de fundación y creación política del Distrito. Y en Fongal, disfrutemos juntos la Feria Comercial. Del 12 de agosto al 19 de septiembre, la primera maravilla del Perú. Muestra lo propio y auténtico de su gente. Baños del Inca los espera.